Este fin de semana un jovencito, bueno no está tan joven, 30 años de edad, llamado Luis, fue en su motocicleta hacia un cerro de Tepuche en Culiacán. Estaba estrenando motocicleta, desaparece el día sábado, su esposa lo busca, sus familiares lo buscan, él manda la ubicación, su última ubicación en donde se encontraba, y el día de hoy a las 10 de la mañana aproximadamente lo encuentran sin vida. Más de 100 personas se encontraban buscando a Luis, helicópteros del gobierno del estado, drones, racers, en busca de Luis, y hoy aparece muerto. Así es, estuvieron de hecho movilizando mucho por redes sociales sus familiares, su esposa en específico estábamos en contacto con ella, y nos comentaba que estaba solicitando racers, después dijeron que los racers no estaban funcionando porque estaba muy grande, estaba muy montado en esa zona, entonces se estaba solicitando la ayuda de los pobladores, incluso de Tepuche, para que pudieran ayudar a localizar a su esposo. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, que se encuentra en el lugar de los hechos, en donde fue encontrado Luis esta mañana. Adelante con el reporte, muy buenas tardes, Luis Gerardo. Muy buenas tardes, José, y auditorio de las noticias, y como lo acabas de mencionar, después de dos días de estar desaparecido, fue localizado entre la vegetación, el cuerpo de Luis Alberto, de 30 años de edad, joven que viajaba en una motocicleta cross el día sábado, y que el mismo día había desaparecido. Fue alrededor de las 10.30, José, cuando las autoridades y los grupos de emergencia lograron ubicar el cuerpo, cuando los grupos de auxilio se formaron, se dividieron en tres grupos, y uno de ellos fue que localizó el cuerpo en una brecha que comunica de lo que es agua caliente al rancho Arballo. Esto exactamente a dos kilómetros, donde había dejado la motocicleta y el equipo que traía el momento que desapareció. Lamentablemente, el cuerpo ya presentaba descomposición cuando fue localizado. Hay que recordar que fue el sábado, José, cuando esta persona salió a pasear en la motocicleta cross, hacer ruta por la zona de Tepuche, y en uno de los trayectos al llegar a la zona conocida como Los Dos Cerros, la persona se le descompuso la unidad, al parecer se le había calentado, por lo cual decidió caminar para buscar una zona para pedir auxilio. Durante ese día, realizó una llamada a sus familiares que había sufrido un accidente, asimismo que estaba desorientado. Luego de varios minutos, los familiares acudieron a la zona el día sábado para realizar los recorridos de búsqueda. Lamentablemente, no fue localizado. Fue hasta el día del domingo que las autoridades comenzaron a apoyar con helicópteros, con personas de agua caliente y de las comunidades cercanas que se juntaron para realizar el recorrido de búsqueda. Fue hasta el día de hoy, lunes, José, que la persona fue localizada lamentablemente sin vida. Se dice que la persona falleció de manera extraoficial por deshidratación. Asimismo, se manifestó que tenía algunas lesiones, las cuales también serían analizadas en las instalaciones del servicio médico forense. Esa es la información que se está manejando, José. Sí, oye, preguntarte, Luis Gerardo, desde un principio se decía que había muerto por picaduras de abeja. ¿Esto se descarta? ¿No se puede confirmar? Por el momento no pueden confirmar ni descartar tampoco dicha versión. Solamente presumen que es por deshidratación debido a que había dejado el equipo, retirado lo que era el pectoral, lo que eran los guantes, todo lo que traía que le generaba calor, lo fue dejando. Entonces, cuando él estaba desorientado, los grupos de emergencia manifestaron que ese es uno de los cuadros cuando una persona está deshidratada. Muy bien. Bueno, pues gracias por el reporte, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué peligroso es esto. Imagínate, por andar paseando en motocicleta, te vas a un monte, a un cerro, motocross o racers, qué sé yo, sin ir acompañado, porque te gusta la adrenalina, ¿no? Y de repente, pues pierdes el sentido o un golpe de calor y ¿quién te rescata? Así es, porque al principio se decía que había sido un accidente. Ajá. Pero después fueron pasando las horas, no lo encontraban, pero sí mandó una ubicación al final. Mandó una ubicación a su hermano. Incluso sus familiares nos comentaban, después de mandar la ubicación, caminaron hacia el lugar, encontraron la moto, y ellos tenían la hipótesis de que quizás no se encontraba en el lugar, porque él siguió caminando, siguió su rumbo. La verdad que sí es muy peligroso ser este tipo de actividades, sin avisar o sin decir dónde se encuentran. ¿La moto estuvo como a tres kilómetros de la moto, más o menos donde fue encontrada? Así es, estaba a una distancia de él, a unos 15 minutos de donde se encontró la motocicleta. La primera noche, de hecho, fue lo primero que encontraron solamente la motocicleta y que más o menos unos cuatro kilómetros a pie en una zona enmontada. O sea, caminó cuatro kilómetros desde que dejó la motocicleta, ¿no? Cuatro kilómetros, sí, fue bastante. Y lamentablemente no se sabe de qué murió, si dio picadura de algún animal o deshidratación, golpe de calor. No se sabe, solo el seméfo va a definir las causas de la muerte de Luis, que lamentablemente perdió la vida. ¡Gracias!